¿Soy yo? Si ¿Vos? ¿Soy usted? No ¿Tiene una flor? ¿Quién es usted? ¿Sos vos? Ah, ¿soy yo? ¡Ay! Es que estaba disfrutando, ¿no? ¡Para, para, para! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Acabo de escuchar a alguien que dijo que es un tarado. ¿Puede ser? No, no creo. No, no, no. Me pareció que estaban de vacío. ¡Ya lo vi! ¡Una masculina! ¡Una masculina! ¿Un masculino? ¿Qué dijo? ¿No lo dijo? ¡Joder! Dijo, es un tarado. ¡No! ¿Quién fue? De su hija. No, no. ¡Tarado! Dijo. No sale una nota de acá. No sale nadie de este estudio. Hasta no saben quién fue. ¿Quién fue? No creo. A ver, quiero volver a escuchar la voz. No, no. Quiero volver a escuchar la voz. Por el Tollback. ¿Qué es el movie? ¡No! ¿No fuiste vos? ¡Mudos! No, 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 sacalo. Habla, habla, habla. ¿Mudos? Tollback. Fuiste vos, ¿no? Negativo, recién entró. A ver, recién es un tarado. Es un tarado. No, 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 es un tarado Es un tarado Fuiste vos, fuiste vos No, negativo no está Esto no es policías en acción Fuiste vos, me dijiste tarado Jamás, Jorge, no es un tarado ¿Quién más está ahí? ¿Quién más? Decime, es un tarado No, no ¿Quién más está ahí? ¿Quién está? Producto Magra Musicalización Musicalización De siempre es un tarado ¿Qué pasó? No, 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 no Ahora, ahora, no sale nadie de acá No sale nadie ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Hoy es viernes Con todo respeto ¿Qué musicalizador es mudo? El musicalizador no habla ¿Qué musicalizador es mudo? ¿Qué musicalizador me escuchás? Es que hace sonido, no se puede poner al aire ¿Cómo? Este canal, este canal está perdido Está perdido este canal Vuelvan a entrar a petinar No es lo vasito de un hilo ¿Quién más está? ¿Julian León está ahí? ¿El Tano? Sos un tarado ¡Ah! Ese le puso mucha actitud, eh Le puso mucho acto ¿Qué fuese? Huguito, pará, pará, pará Era nada más un casting de voces No, era que... No, pero no era igual, eh No era ¿Nadie más? ¿No hay más hombre ahí? No hay stock No hay stock No, no, porque lo escuché cerca, Anita No, no ¿Quiénes están cerca tú, Anita? El primer alineo Pablo Pablo, que ya lo rescarté Mudo a la derecha Mudo a la derecha, fue el mudo Hugo, hubo atrás No, Hugo no La voz venía de tu costado ¡Esa fue! ¡Esa fue! ¿Quién fue? ¡Mudo! ¡Mudo! Vení ¡Ah! Que venga Vení, mudo Vení o te voy a buscar, boludo No me hagas si está el mudo ¡Aprimido! ¿Qué sabrís? ¿Qué es esto para qué? ¡Ah! ¡Cómo tiene que ser! Esto se tiene que aclarar hoy, eh Que baje el mudo No, no, no No me hagas así vos tampoco, Fernanda No, no Yo soy el conductor Soy el conductor de tres La foto, lo mejor El mejor, Coco El mejor Parece de que es Power Vení, vení, vení Vení, vení Vení con un chico adicto ¿Qué pensás que sos? No lo trates mal, Jorge Es bueno el mudo ¿Pero cuánto vas a tardar, amigo? ¿Por qué? La entrada de Mono de Piedra Duran ¡No! ¡Adi, amigo! ¡Adi, amigo! ¡Adi, amigo! ¡Adi, amigo! ¡Adi, amigo! ¿Cuánto tardás en venir? ¿Qué? ¡Qué? ¡Gigante de cash! ¡Adi, amigo! ¡Adi, amigo! ¡Dale, guachiturro! Vení, vení, vení. ¿Vos me dijiste tarado? ¿Por qué? ¿Vos me dijiste tarado? ¿Cómo te voy a decir tarado? Sí, sí, me dijiste porque yo creía que no te iba a escuchar. ¿Cómo te escuches tarado? ¿Vos sabés que yo escucho todo? ¿Cómo te dijiste? Es tarado. ¿Qué haces todo? No, al lado es... Es al lado, es al lado. Es al programa al lado de América. Me dijiste un tarado. ¿Vos, yo, viéndome, dijiste que es un tarado? No. No, no, no. Te estás cagando en la brisa. ¿Por qué no? Te estás cagando en la brisa. ¿Qué pasó? Ahora que la puse así, no le toco. Le agarró. Le agarró. Lo que pasa es que comió mucho. ¿Qué pasó? No se dame, Julio. No le tiene, no le... Se le botó un pan en este y se fue. Pero antes... Antes de...